Dos hombres fueron agredidos a balazos en la colonia Buenos Aires del municipio de Tlaquepaque. La agresión ocurrió en el cruce de las calles Paseo de los Buenos Aires y Pedro Ceballos, cuando los dos hermanos llegaron para intentar resolver un problema con una herencia. Los causantes escaparon a bordo de un vehículo en color blanco después de la agresión. Una de las víctimas alcanzó a correr, refugiándose a unas cuadras sobre Prolongación Agua Azul y Avenida Mezquitera, ya en el municipio de Guadalajara, donde fue atendido por servicios médicos. En el lugar se localizaron varios casquillos de diferentes calibres.